Los hijos del sol a gozar Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos cabrichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Lo es cuando la gira en un banco O a la playa de un chembrillo La fiesta del mamoncillo O con la pompa en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con amor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York En cuatro la independencia El desfile molinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclárica ¿Quién es? Allá en el parque central Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Oye, allí tú gozas mejor Un verano en Nueva York Venga acá la gente a bailar Un verano en Nueva York Oye, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Un verano en Nueva York Ay, hoy un verano, un veranito Un verano en Nueva York Oye, ¿ustedes van a gozar? Un verano en Nueva York ¿Quién se sabe a ese coro? ¿Quién se sabe a ese coro? ¡Que lo cante! Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York ios verano en Nueva York Oye, tú vas a gozar Un verano en Nueva York Con los hijos del son mamá Un verano en Nueva York Oye, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Un verano en Nueva York Oye, ¿cómo dice, cómo dice? Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Bueno, con ustedes, en el timbal Un aplauso para recibir a Félix Estaciola Un verano en Nueva York En las congas Vamos abajo, vamos abajo Un verano en Nueva York 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 Oye, un verano, un veranito Un verano en Nueva York Oye, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Un verano en Nueva York Un verano, un verano Un verano en Nueva York En los verano en Nueva York Un aplauso, un fuerte aplauso Bueno, con este primer set Nos despedimos Y abrimos paso a Raúl Aparicio